Hola, soy Mariana Arias. Soy diseñadora de interiores y soy de Culiacán, Sinaloa. Desde muy chica me ha gustado mucho el interiorismo, la arquitectura, el arte, la fotografía, el diseño en general. Y siempre me vi inspirada por mi abuela, por mi mamá. Mi mamá también fue diseñadora de interiores, entonces como que siempre crecí en este medio. Y sobre todo yo también siempre de chica vi que los espacios me llamaban mucho la atención. Desde la casa de mi abuela yo veía cómo tenía los muebles, cómo tenía todo decorado hasta el último detalle. Entonces yo creo que eso me impactó mucho porque es como que el primer espacio que recuerdo haber visto. ¿De qué es esta piedra? Una mesa grandota de mármol. Me acuerdo que me llamaba mucho la atención que tenía una sala como redonda, como muy de los años 60, 70. Entonces como que, no sé, yo creo que desde ahí me llamó mucho la atención. Y bueno, posteriormente cuando decidí estudiar la carrera, pues tenía, yo creo que estaba en sexto de primaria. Pero dije, yo voy a ser arquitecta, voy a ser diseñadora. Bueno, uno de los retos más difíciles que he tenido en estos años de trabajo es lidiar con la logística de mantener un trabajo en equipo entre el cliente y los trabajadores que me ayudan a administrar toda la obra, ¿no? Que me ayudan a llevar a cabo mis ideas, plasmarlas en un espacio. Porque pues es un equipo grande, ¿no? Trabajamos con un equipo que vienen siendo albañiles, artesanos, yeseros, pintores, eléctricos, plomeros. Entonces como que armar un equipo con toda esta gente que se dedica a diferentes áreas y que todo sea en tiempo y forma para que se desarrolle bien el proyecto. Yo creo que es una de las cosas más difíciles porque hay veces que si no llegó el carpintero, el pintor ya no puede seguir. Y si no termina el pintor, pues no pueden poner las luminarias que quiero. Entonces esto es uno de los retos como que más así se complican, pero a la vez es lo más divertido. Y otro de los retos pues también es conservar esa relación, ese trato con el cliente que tenga paciencia de cuando el proyecto se está llevando a cabo. Porque muchas veces el cliente se desespera y dice, oye, es que ya quiero estar en mi casa, ya quiero que mi negocio esté listo y hay cosas que no están sobre nuestras manos. Y vuelvo a lo mismo. Entonces el reto de la logística de los trabajadores es a veces lo que se nos complica un poquito porque todo va de la mano y al final de cuentas pues yo soy la que lleva toda la obra, ¿no? Al final de cuentas yo soy la que quiere que se desarrolle esta idea y que se plasme y que si no quedó esto derecho como está, se tiene que volver a hacer. Y eso puede retrasar un poquito los tiempos, pero bueno, me encanta. Bueno, he realizado todo tipo de proyectos. El primer proyecto que hice, que lo recuerdo con mucho cariño, fue cuando recién me gradué. Tenía 23 años y diseñé un antro en la ciudad de Culiacán. Y ha sido de los proyectos más satisfactorios porque me encantó cómo los clientes confiaron en mí y me dejaron hacer lo que quisiera. Y estuvo muy divertido porque al final de cuentas fue el antro de moda en Culiacán por muchos años. Fue un gran escenario para mostrar mi trabajo, para mostrar mis ideas y de ahí pues surgieron muchos clientes, de ahí surgieron muchos trabajos más. Entonces ese es uno de los proyectos que más me encantan. Y otro de los proyectos que me gustan mucho, también ya viejitos, pero fue haber remodelado un club que lo remodelé en Semana Santa. Literal, tuve siete días para hacerlo. Desde tumbar paredes, hacer nuevas paredes de tabla roca, cambiar aires, cambiar toda la alfombra, pintar todo el mobiliario, rehacer las barras de bar. O sea, fue un reto muy, muy difícil porque trabajábamos desde seis de la mañana hasta una, dos de la mañana. Y pues era 50 personas, yo creo que estaban en el mismo espacio de unos 500 metros cuadrados, todos haciéndonos bolas, pero la verdad estuvo muy divertido, me encanta ese proyecto. Bueno, hacemos proyectos residenciales y proyectos comerciales. Uno de los retos de los proyectos residenciales es que tenemos que escuchar al cliente, ¿no? ¿Qué es lo que quiere en su espacio? ¿Qué quiere vivirlo? ¿Cómo es su esencia, su estilo? Y todo esto lo captamos para llevarlo a cabo en el espacio, ¿no? Hay clientes que dicen, ¿sabes qué, Mariana? A mí me encanta el color negro, quiero que se sienta así como una casa de soltero, quiero blanco, cuadros de colores, etc. Hay otras personas que me dicen, yo soy muy conservadora, a mí me gusta todo beige, maderita, no me pongas nada loco, no me gustan las formas redondas, no me gusta el animal print. Entonces yo todo eso lo escucho y lo llevo a cabo como para plasmarlo en el espacio. Uno de los proyectos que fue un reto, pero también fue muy divertido, es haberle diseñado o trabajado con una post-star que ella quería todo femenino, quería que fuera muy glamorous, quería que tuviera que entraras a su salón de belleza, donde la arreglan y quería que tuviera mucho color, que tuviera mucha onda como de rockstar, pero su closet lo quería más fino, más elegante, como si quisieras entrar a una tienda de lujo, de ropa y su baño a lo mejor ella quería que fuera más como spa, más relajado, que se sintiera como un espacio zen, ¿no? Entonces todos estos retos vienen a causar un efecto, un impacto en el proyecto porque es muy diferente lo que ella quiera a, por ejemplo, una familia, ¿no? Tengo muchos clientes que me dicen, ¿sabes qué, Mariana? No me pongas nada de muebles que sean difíciles de limpiar, nada que pueda quebrar, nada que tenga que darle mantenimiento porque quiero que sea un espacio para que mis hijos vivan felices a gusto y que yo no me tenga que preocupar porque la casa se vea fea. Entonces esto me gusta mucho porque para mí es como decir, bueno, voy a usar estos materiales, voy a usar esta decoración. Eso me encanta, por ejemplo, para las casas de playa, para las casas que son de vacaciones, pues necesitas tener muebles más de batalla, ¿no? O sea, madera con aspecto rústico, sillas que sean fáciles de mover porque o llegan muchos invitados, entonces mueves una silla del comedor, la pones en la sala, entonces tienes que saber quién va a habitar la casa, qué funcionalidad va a tener y qué actividades se van a desarrollar en la casa como para poder analizar ese aspecto y desarrollar un buen proyecto. Una de las cosas que más me gusta hacer en mi vida es viajar. Desde chica me encanta viajar a donde sea. Puede ser a un lugar aquí a una hora o puede ser del otro lado del mundo, pero siempre en todos mis viajes, en todos los lugares que voy, trato de ver qué se vive en esa ciudad, en esa localidad. O sea, qué estilo tienen, por ejemplo, si voy a San Miguel de Allende, me gusta el estilo rústico que manejan en San Miguel de Allende, me gusta este estilo de hacienda, esta historia que cuenta la ciudad, entonces yo me inspiro mucho en eso, en cómo vive la gente. Entonces, al ir a diferentes lugares, digamos, al bosque, a la playa, a una ciudad grande, pues veo los diferentes aspectos de ese lugar y me encanta inspirarme en eso, me encanta ir a restaurantes que están de moda, que los hizo algún arquitecto, un diseñador de gran nombre. Me gusta mucho ir a museos, ver obras de arte, ya sean de la época o antiguas. Y me gusta mucho inspirarme en eso, en el estilo de vida de la gente de diferentes ciudades. Es lo que más me encanta hacer. Entonces, me gusta mucho como que vivir el espacio con su entorno, con su esencia. Bueno, Bohème nació de esta parte que contaba, me gusta mucho viajar, me gusta mucho la playa, me gusta mucho sentir el ambiente, el exterior, o sea, ver la vegetación, sentir el aire, o sea, la brisa marina, etc. Me gusta mucho sentir los espacios, entonces el ambiente para mí es muy importante. Una de las cosas que más me gusta hacer es viajar a la playa y a solearme, y estar en el mar, en el alberto y todo esto. Quise que fuera esa la inspiración para este proyecto, que cuando tú llegaras te sintieras en un segundo que ya estás en un modo de relajación, de disfrutar, de vivir el momento y de sentirte libre de ocupaciones. Entonces, Bohème nace con una inspiración mediterránea, en un inicio, porque me gusta mucho sentir en la playa los colores claros, los materiales y las texturas como muy rústicas, crudas. Entonces, todo esto nació con esa finalidad, de decir, quiero sentir que voy a llegar a un paraíso desde que entras, desde que lo ves del exterior, y que cuando esté dentro yo me sienta en privacidad totalmente. Entonces, este proyecto se diseñó tal cual, lo comento. Desde que hice el primer boceto de cómo iba a ser la distribución del edificio, dije, quiero que cada departamento no veas al de enfrente, quiero que cuando yo esté, me imaginaba yo viviéndolo, pero quiero que si yo salgo a la terraza voy a ver pura vegetación. Y fue una de las cosas que más quise que se destacaran en el proyecto, que todos los departamentos tuvieran una vista agradable al exterior. Tuvimos la ventaja de que el terreno está ubicado enfrente de la jungla, entonces la verdad es que ese es un gran plus, porque yo quería que todo mundo viera esa belleza, que mucha gente que viene a Tulum no lo vive en su ciudad, porque a veces viven en una ciudad llena de edificios, en una ciudad donde hay mucha nieve. Entonces yo quería eso, que desde que llegaras en tu ventana estuvieras viendo vegetación. Y bueno, sobre todo los amenities, pues también nacen de este concepto de sentirte que estás en un hotel de lujo, en donde nadie te ve, en donde que si quieres estar todo el día asoleándote, tengas una bonita vista, la alberca que se sienta fresco, que se sienta libre, abierto. Y por eso también decidí diseñar el gimnasio, el área de los niños, el área de spa, el área de co-working, y un área también especial como para hacer barbecues con familiares y amigos, que sea un espacio de convivencia al final de cuentas. Los amenities, pues sí se tomó mucho en cuenta que tuvieras privacidad la puedes tener, y si no, puedes estar con un espacio abierto para convivir entre familiares y amigos. De todas las áreas que más disfruté diseñar fue el rusto. O sea, sin duda fue, dije, ¿qué es lo que me gustaría a mí vivir, sentir? Si invito gente, o sea, pensé en todo mundo, la verdad. Pensé en si invito gente que traiga hijos, en qué parte pudieran estar los niños, que no estuvieran a lo mejor en el área donde están haciendo el gimnasio. Pensé en si yo quiero invitar amigos o a mi familia, que haya un espacio abierto como una terraza grande donde yo pueda hacer una carne asada, donde yo pueda, si quiero hablarle a un chef y que nos haga unos mariscos, unos ceviches o lo que sea, tener ese espacio de convivencia. Para mí la convivencia es súper importante. Entonces, el rooftop fue un espacio que disfruté mucho. Me encanta la idea de tener una alberca infinita, una alberca con vista espectacular a la jungla, un espacio donde puedas ver el atardecer, pero también el amanecer. Entonces, para mí fue muy importante, además, que desde que salieras del elevador vieras este espacio abierto a la naturaleza, al disfrutar, al sentir que estás en Tulum y que estás en un espacio playero. ¿Qué es lo que ha pasado en Tulum? A una construcción, a una obra que hoy en día ya se está haciendo, ha sido demasiado satisfactorio. Otra de las cosas que me disfruté mucho, la verdad, fue pasar de lo que es un boceto al render. Porque ya en el render es donde ya empiezas a diseñar bien, bien cada espacio, cada, o sea, meticulosamente lo que son los materiales, los muebles, qué tipo de decoración vamos a manejar. Entonces, para mí era muy importante que se reflejara eso bien en los renders. Y ahorita que ya empieza la obra, pues también es muy importante ver que todas esas ideas se lleven a cabo. Algunos de los materiales que vamos a utilizar en este proyecto son materiales que nos evoquen a lo que es la arena, la espuma de mar. Quise usar estas tonalidades que vienen siendo beige, colores arena, colores que se reflejen en el mármol travertino, en el chucum muy blanco, que se sintiera también una esencia muy natural, pero a la vez rústica. En los muros vamos a trabajar un acabado que te da esa sensación como arenosa, pero con colores blancos, que es al final de cuentas una inspiración de lo que es la arena del Caribe mexicano. Entonces, quisimos llevar todos estos colores, estas texturas tanto al exterior como en el interior de los espacios. Me gusta mucho trabajar con fibras naturales porque creo que son fibras que con el tiempo toman un color hermoso y me encanta sentir que es como una esencia de lo que es la palma. Entonces, igualmente con la madera rústica, me encanta ver ese acabado que con el tiempo va tomando cierta tonalidad y va contando una historia. Me gusta que se sienta como antiguo y moderno a la vez. Una de las cosas que quiero resaltar es que Boheme está diseñado para cualquier persona que lo quiera habitar. Ya sea jóvenes o adultos mayores, es un espacio libre para convivir entre familiares, amigos, o bien es un espacio que puedes ir a descansar privadamente. Yo soy Mariana Arias, diseñadora de Boheme y gracias por escucharme.